Nos vamos a Alemania ahora con la información, país que aprobó parcialmente el uso del cannabis. Esto que ya en algunos países está sucediendo, bueno, ahora Alemania aprobó parcialmente, el Bundesrat, que es la Cámara Alta del Parlamento Alemán, aprobó recientemente, hoy, esta legalización parcial del cannabis que permite la posesión de cantidades limitadas y también el cultivo para el propio consumo en los domicilios privados. La ley que había sido aprobada previamente por el Bundesrat, la Cámara Baja, permite la posesión de hasta 25 gramos en espacios públicos y hasta 50 gramos en el domicilio privado, así como también el cultivo de hasta 3 plantas para el consumo personal.